Toyota RAV4 XLE 2020 Toyota ya comercializa en México la quinta generación del exitoso RAV4, un vehículo con el que se inauguró el reñido segmento de las SUVs hace más de 25 años y que hoy planta cara a su competencia con un nuevo diseño y acabados más adecuados para aquellas personas con un estilo de vida dinámico. Manejamos la versión XLE y descubrimos por qué es una de las mejores opciones en su segmento si buscamos un vehículo resistente, espacioso y capaz fuera del camino. ¿Quieres saber más sobre este SUV japonés? Activa la campana y acompáñame a ver el siguiente video. Nuevo diseño exterior Frente a frente con el Toyota RAV4 2020 podemos apreciar una evolución notable en su diseño exterior que ahora le otorga una apariencia más robusta y poderosa. Esto se debe principalmente a un rediseño completo de sus rasgos exteriores que incluyen nuevos faros con encendido y apagado automático, parrilla trapezoidal en color negro, faros de niebla, así como una toma de aire en la parte baja de su carrocería. En los costados también encontramos novedades, como espejos laterales al color de la carrocería, nuevos rines de aluminio en 17 pulgadas, remates en pasos de rueda en plástico de uso rudo y una parte trasera con techo tipo flotante, alerón con luz de stop integrado en spoiler, calaveras bitono y doble salida de escape en chrome. Potencia y seguridad para tu día a día Toyota RAV4 2020 en su versión XLE monta un motor de 4 cilindros con 2.5 litros y 204 caballos de fuerza ligados a una transmisión automática de 8 velocidades con hasta 6 modos de manejo, que ligado a un sistema de control de tracción, control de estabilidad de vehículo y control de asistencia en pendientes, además de su impecable suspensión independiente en cada eje, te permitirán transitar por casi cualquier terreno. Respecto a su oferta de tecnología en términos de seguridad, encontraremos frenos de disco en las 4 ruedas con asistencias como frenos antibloqueo, distribución electrónica de frenado, asistencia en frenada de emergencia, control de estabilidad, control de tracción y sistema de monitoreo de presión de neumáticos. Sin embargo, no todo termina ahí, ya que en la cabina se integran cinturones de seguridad de 3 puntos, seguros eléctricos, seguros para niños en puertas traseras, sistema de anclaje ISOFIX y 7 bolsas de aire para proteger a todos los ocupantes de la cabina. Un interior resistente y conectado Hablando del habitáculo, hay que decir que es un lugar agradable donde se perciben materiales resistentes con una interesante propuesta de diseño que agrega para esta versión denominada XLE una pantalla táctil de 7 pulgadas compatible con dispositivos móviles y 6 bocinas para el equipo de audio, cámara de reversa, aire acondicionado automático de doble zona, 3 puntos de carga USB, asientos de fila delantera de tipo cubo con ajuste manual, forrados en tela de alta resistencia, vidrios y seguros eléctricos, quemacocos y detalles muy prácticos como su sistema de acceso Smart Key. No hay duda que es un habitáculo muy funcional hasta para 5 personas con la ventaja de poder cargar hasta con 733 litros de equipaje que se pueden extender si abatimos los asientos o utilizamos sus rieles de carga en el exterior. Conclusión Toyota RAV4 2020 en su versión XLE es un SUV muy completo que goza de un manejo sólido y que además puede llevarte donde muchas SUVs solo soñarían. Además, equipa elementos de diseño resistentes tanto en su interior como en su exterior para viajes más confortables. Precios y versiones Toyota RAV4 2020 en su versión XLE se encuentra disponible para el mercado mexicano desde $499,100 pesos. Así llegamos al final de otro video. Cuéntanos en los comentarios ¿Qué te parece la nueva Toyota RAV4 en su versión XLE? Recuerda activar la campanita para ser el primero en ver videos como este. Suscríbete a nuestro canal y recuerda que en seminuevos.com tenemos más de 60 mil automóviles nuevos y seminuevos esperando por ti. Yo soy Adolfo Resendis y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!